El de Omitigabo Ya, 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 ya llegó el hijo pródigo perdido del hip hop El patrón, el rey, el jefe en esto del rap O eso creo que más da, alucino realidad Tengo una enfermedad y se cura con música Desde morro por el 98 se formó mi clica de puro lococho Si se forma el slam empujamos como en el tocho Clásico como un mocho, si tengo si me mocho Horas en el estudio de las 8 hasta las 8 Ser un perfeccionista siempre ha sido mi capricho Soy hijo del sonido, valiente del ruido Siempre me pierdo porque de hace mucho estoy perdido Hoy atrapado en este sueño musical Todos flotamos cuando llegue el festival Iberoamericano cultural Conocido de manera mundial Soy un pinche rockstar como siempre soñé Por su coraje el latino vive Oye, dime amén Pues no soy rey Creo que soy un dios Denme mucha fe Esto me agrada Pero con mucha fe no prometo nada Así es un alma apasionada Un artista de subida y de bajada Y quiero ser millonario pa' comprarme un macerati Quiero ser leyenda como Gustavo Cerati Cambié a entender el confeti, que ya empezó la party Quiero escuchar un ruido arriba, manos, everybody Y cada quien haga lo que dé la gana Ando extasiado escuchando a Santana El mundo es mi oton y Montana Bien placoso Arriba de un Cadillac me veo fabuloso Fumando un brón de uva Nada impide que suba Ando fumando este café, me lo trae de esta Cuba Rocarrolero como el drink Raperoso yo un MC Tengo mil rimas pa' ti No digas que no advertí No mames, cambiaste mis planes Y matenme porque me muero como los caifanes Fuck Saludos de paz y respeto a todos los corazones reunidos aquí Toda la bola de cabrones Pero esta música, ¿por qué no se toca en vivo? A todas las nenas que vinieron a rocarrolear al nivel latino Gracias, totales No digas que no se toca en vivo No digas que no se toca en vivo No digas que no se toca en vivo Gracias.